En una conferencia de prensa, los miembros de Cruz Roja de la Unión dieron a conocer sobre las intervenciones realizadas durante las vacaciones agostinas. Fueron un total de tres personas a quienes se le brindaron los primeros auxilios. Dentro de las acciones o intervenciones que como Cruz Roja hicimos, fue muy satisfactorio debido a que no tuvimos hechos que lamentar, víctimas que lamentar. Teniendo intervención el día jueves 5, tuvimos que auxiliar a dos personas, una de ellas un compañero guardavidas de nuestra institución que presentó problemas a la altura de su abdomen. Tuvimos que trasladarlo al Hospital Nacional de la Unión. El día sábado también tuvimos otra atención, siempre en Playa Playitas, tanto estas dos personas que acabo de mencionar como la del sábado 5, también fue en dicha playa. Y fue atención también a sexo masculino de 23 años, residente de la colonia Bellavista, con una herida leve a la altura de la ceja derecha de su cuerpo. Y es que según las estadísticas de emergencias atendidas, en el comparativo a la Semana Santa, a las vacaciones 2021 se ha presentado una reducción a las atenciones brindadas a las anteriores. Con múltiples lesiones, si vemos el comparativo en cuanto a Semana Santa del 2021 al plan agosto 2021, estamos hablando de que fue una reducción aproximada del 91%. Según las valoraciones por los socorristas, las personas acataron las medidas, algo que refleja una disminución en las emergencias atendidas. Porque sabemos de que las personas de una u otra manera siguieron las medidas, siguieron los consejos que las instituciones, tanto nosotros como Cruz Roja, Protección Civil y otras instancias, dan como recomendaciones. Con edición de Miguel Parada, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.